en Twitter, arrobaecomedios1220 Soy Alberto Pérez y quiero contarte que Viajando por Radio tiene como objetivo compartir tu voz en el camino. Además, es una plataforma que incluye la radio tradicional, la radio en internet, YouTube, Instagram y TikTok. Dale, sumate. Soy Tomy Sánchez Bustamante y te cuento que Viajando por Radio tiene como misión ayudar a las comunidades, instituciones y personas a poder contar sus vivencias, necesidades y logros. Somos una comunidad, te invitamos a seguirnos. Dale, sumate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, estamos aquí en Viajando por Radio, el programa que hacemos todas las semanas en Ecomedios AM1220 y en Duplex con FónicaNews.com, el programa que visita por ahora los pueblos de la provincia de Buenos Aires en este recorrido que estamos haciendo. Contarles a todos los oyentes y televidentes de www.ecomedios.com y de Fónica que estamos aquí en Saliqueló, en un lugar muy relacionado con el tema del campo. Y en este caso, de fondo, tenemos la obra de Francisco Salamone, las obras que venimos siguiendo en este derrotero que estamos haciendo en Ecomedios y en Viajando por Radio. Y en este caso es el matadero de Saliqueló, una de las dos obras que tiene Francisco Salamone en esta ciudad. Vinimos hasta aquí para ver este matadero que está realmente impecable en su fachada. Adentro han hecho una escuela y se ven como reflejo de lo que hizo Salamone allí por 1937 y 38. Se ven las gancheras de lo que era el matadero. Realmente muy bien conservado y damos cuenta en nuestro programa del día de hoy. El señor Tommy Sánchez nos acompaña como todos los programas con sus visitas por la ciudad de Buenos Aires. La señora Alejandra Cigliano con todo lo referido a la sustentabilidad y a la responsabilidad social. Mi nombre es Alberto Pérez y lo acompañamos durante una hora en este nuevo proyecto que se llama Viajando por Radio. Antes de comenzar, quiero contarles que nos podés seguir en las redes sociales a través de arroba viajando x radio, viajando por radio en Instagram y también igual en YouTube, donde están subidos todos los videos. Arroba viajando por radio en Instagram, ya te dije, y viajando por radio, viajando x radio en YouTube. Además tenemos un Facebook que, ¿saben cómo se llama? Viajando por Radio. Allí están todas las fotos que no se ven en los videos que estamos generando a través de Ecomedios y que, bueno, le venimos contando también a través de la radio. Nosotros ahora nos presentamos, hacemos una presentación formal, vamos a un corte y ya regresamos. Viajando por Radio, con la conducción de Alberto Pérez y Tommy Sánchez de Bustamante. Seguimos en Viajando por Radio, aquí en Ecomedios AM1220 y también en duplex por Fónica News.com. Estoy en la intendencia de Saliqueló con el intendente, el ingeniero Juan Miguel Nocetti, que nos recibió muy pero muy bien aquí en esta zona de la provincia de Buenos Aires. Juan Miguel, gracias por invitarnos. No, gracias a ustedes por visitarnos. Es muy difícil que nos visiten tan lejos de la capital de la provincia de Buenos Aires, de la capital del país y casi somos de los últimos distritos de la provincia de Buenos Aires. Si bien tenemos a nuestra espalda Adolfo Alsina, estamos muy cerquita del límite del mediano quinto, como se lo llama, es la separación con la pampa. Pero muchas gracias por visitarnos. Juan Miguel, ¿cómo es gobernar un distrito desde un partido vecinal? Sos uno de los pocos intendentes que ganó la elección en el 2019 con un partido vecinal. Bueno, ¿cómo es gestionar un pueblo tan dedicado a lo que es la agricultura, la ganadería, gestionar en ese sentido? Saliqueló es capital provincial del novillo tipo. Allá ya lleva más de 30 años. Una gestión que se hizo desde la legislatura. Saliqueló, como distrito, tiene una vida de 60 años de autonomía. Acá tenemos el cartel de los 50. De los 50, cuando se hizo... Pero ya tenemos 60. Ya tenemos 60. El 13 de noviembre del 2021 cumplimos 60 años de autonomía. Y se hace difícil. Primero, porque somos un distrito chico, un distrito chico para lo que se estila en el oeste de, como vos decías, de actividad agrícola ganadera. Es nuestro fuerte. Se van muchas divisas de nuestro, pero llegan pocos, de devolución poca. Si podríamos manejar... Y eso le pasa a muchas intendencias de esta zona, especialmente de esta zona de la provincia de Buenos Aires. Sí, pero estamos rodeados de distritos mucho más grandes, de 500.000 hectáreas como tiene Guaminí, como tiene Adolfo Alcina, de 150.000 hectáreas como tiene Pellegrini, de 120.000 hectáreas como tiene Tres Lomas, que fue una autonomía posterior a la nuestra. Verdaderamente, no sé si fue equivocación. No nos vamos a poner a analizar eso. Pero se hace difícil. ¿Y cómo se hace de un vecinalismo? Hacérselo entender al gobernador, cuando asumimos, es que nosotros no somos ni oficialismo ni no somos oposición. Nosotros somos un grupo de vecinos, que hicimos un vecinalismo, con boleta corta, no teníamos representación a nivel de la provincia de Buenos Aires, pero queremos acompañar a la gestión provincial y nacional de la mejor manera. No es que no compartimos, decidimos dedicarnos a nuestro distrito. Porque estamos acostumbrados de los partidos tradicionales o los frentes electorales tradicionales. Donde hay una línea de arriba hacia abajo, donde a vos te dicen lo que tenés que hacer, te dicen lo que tenés que decir. Y nosotros tenemos que pensar que se hace de abajo hacia arriba. Arrancamos desde la base, como son los vecinalismos locales. ¿Y cómo te acompaña el pueblo de Saliqueló y las industrias que hay aquí en Saliqueló? Es decir, ¿cómo acompaña ese vecinalismo? Se acompaña, por supuesto que nosotros dependemos nuestro funcionamiento, nuestro presupuesto municipal, el 80% es coparticipación, que significa que dependemos del dinero que nos envía provincia. Y ahí hay desfasajes muy importantes, porque ustedes mandan mucho dinero para la capital en La Plata y no reciben la cantidad de dinero que realmente mandan por la producción del campo que se produce aquí en esa zona. Claro, y aparte lo que... Con eso tenés que pagar sueldo, tenés que pagar todo. Y tenemos una estructura grande, porque si vos vas a hablar que tenemos una estructura hospitalaria de la mejor cita en la zona, con todo lo que eso concierne de gastos. Tenemos un hogar de adultos mayores de 50 camas acá en Saliqueló y de 10 camas en Kenumá, que es nuestra segunda ciudad y nuestra compañera, vamos a llamarlo así, del distrito, que completa el distrito. Se hace muy difícil generar los recursos o utilizar los recursos óptimamente porque volvemos a lo mismo. Cuando vos dependés de la provincia, dependés de lo que te mandan. Y si vos te pasás a caminar un poquito la ciudad de Saliqueló, vas a recorrer la plaza y te vas a dar cuenta que hay cuatro bancos. ¿Dónde vas a encontrar? En una ciudad del interior, en el oeste, cuatro bancos de los cuales dos bancos oficiales, Banco Provincia, Banco Nación, un banco oficial de la Pampa, Banco Pampa, y uno privado que es el Banco Macro, y vos decís, no tienen dinero, porque se genera una actividad económica mucho más allá de los límites del distrito. Lo que sucede es que para lo que es coparticipación están los límites del distrito. Entonces, hay a veces que uno pelea otros tipos de ingresos, pero se hace muy difícil. Nosotros en los distritos, como podemos hablar del Conurbano, donde la coparticipación es un porcentaje bajo, porque tienen una generación importante propia, de generación propia. Así que, la vamos peleando, se hace difícil, como vecinalismo, pero se hace difícil no por los partidos políticos, o por ser un vecinalismo, o una oposición. Se hace difícil porque entendemos que hay un traslado de recursos del interior a lo que es el Gran Buenos Aires, a lo que son los distritos mucho más grandes. Esto viene para charlarlo, esto viene con una subdivisión de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, es algo que se viene hablando, y que muchos intendentes de esta zona de la provincia hacen, o dicen muchos, que es una provincia inviable con las distancias. Básicamente, las distancias hacen que, en cierto modo, sea inviable, no por lo grande que es la provincia, porque puede ser un país, puede ser como España, básicamente, la provincia de Buenos Aires, tiene casi el territorio español. Sino también por las distancias. Y aparte, donde tenemos una capital casi en el extremo. Nosotros, para ir a La Plata, tenemos que recorrer 580 kilómetros. Y todos los trámites se hacen en La Plata. Bueno, fue muy linda la virtualidad. Fue muy lindo porque nos ahorramos muchos kilómetros. Pero el famoso face to face es mucho mejor que la virtualidad, que está en una pantalla, porque no se llega de la misma manera. Hoy estamos llegando mucho más que lo que pudimos hacer en la pandemia. En la pandemia se hicieron muchas cosas acá. Nosotros obtuvimos en la pandemia una habilitación del hospital municipal, una habilitación provincial, que fue tramitada hace 16 años. En pandemia y por Zoom. En pandemia y por Zoom. Y cumpliendo con... Y aparte había que cumplir, había que cumplir con la norma. No era un problema de papelería. Era un problema que había que cumplir. Y tuvimos la suerte que vinieron las inspecciones, vinieron a hacer auditorías para ver lo que necesitábamos, vinieron a hacer las inspecciones y se logró. Ahora estamos atrás de la habilitación del hogar de adultos mayores, tanto de Saliqueló como de Kenumá, perdidas en el tiempo. Lo que sucede es que la papelería a veces es muy tediosa, es muy difícil, pero es necesaria para obtener los recursos necesarios, porque si después no tenés habilitación, no tenés recursos y siempre te faltan, y más que ahora, que están buscando de cualquier lado la posibilidad de recursos para poder seguir funcionando. Juan Miguel, por último, esta ciudad que vos gobernás es una ciudad que no es una ciudad turística, y tiene dos obras de nuestra ruta Salamone, del ingeniero Salamone, que son el portal del cementerio y el matadero, que está muy bien conservado. ¿Qué significa para vos estas obras de Salamone? ¿Y qué le podés decir a la gente que nos ve y que nos escucha que venga a esta zona para compartir también esas obras? Que hay muchos que recorren muchos kilómetros en Europa, de ir a otros países a recorrer arquitecturas, edificios, que recorran la provincia de Buenos Aires. Que realmente hay muchas riquezas que no son conocidas, y que hay que darle ese apoyo desde las grandes ciudades, y por eso te agradezco que vos vengas y tratar de difundir todo esto, porque si no quedamos en un círculo muy chiquito. Y creo que Saliqueló, como todos los distritos de alrededor nuestro, que tienen unas obras, es poder brindar lo que hizo este arquitecto, que logró poder asentar tantas obras y tanta arquitectura dentro de la provincia de Buenos Aires. Es cierto, nosotros tenemos dos obras, y el matadero fue recondicionado, y necesito un recondicionamiento constante, porque son obras de muchísimos años. Porque la puesta en valor también, hoy por hoy, y como venimos recorriendo la ruta Salamone, la puesta en valor también tiene que ver con los orígenes. Muchas veces se ha puesto en valor, pero de una manera diferente, y hoy por hoy el tema de la arquitectura antropológica, vamos a decir así, hace que las intendencias, o los ingenieros y los arquitectos que están a cargo de estas obras, intenten buscar la originalidad que quiso plasmar Salamone allá por 1938, 39, 40. Sí, a muy pocos años de haber nosotros fundado, que no se fundó en 1903, acá era nada. Mis padres me decían que había que levantarse a la mañana y poder paliar la arena que voló durante la noche, porque la puerta no la podían abrir. Eso era vivir en ese momento. No es cuando vos hoy ves que los días de viento y tierra es porque vuela un poquito y tenés algo de polvillo dentro. No, no, eran verdaderamente días de viento y tierra que no veías ni a 100 metros. Entonces, creo que todo eso hay que tratarlo de brindar hoy a la actualidad, dándole esa posibilidad que la gente pueda volver a... Y que muy pocos saben, que creo que te lo conté, de nuestro blog que hace, cuando yo fui concejal, era con un proyecto de ordenanza que fue aprobado, es brindar la avenida que lleva desde la ciudad hasta el cementerio, darle el nombre de Salomone. Entonces, verdaderamente creo que gracias a él tenemos arquitectura y gracias a él y gracias a la provincia y a la nación de poderlas mantener, de poderlas reacondicionar y no perderlas. Porque sabemos que es mucho dinero. Para muchos es gastar dinero en nada. Y creo que tenemos que vivir de la historia y gracias a esa historia hoy estamos aquí. No, y especialmente porque vienen de todo el mundo a ver esas obras. Exactamente, por eso, no solamente... Desperdiciar eso es una cosa que es inviable. Cuando vos ves esta localidad y decimos que tenemos un hotel de 30 habitaciones, ala, pero te dicen... Y bueno, eso fue un proyecto desde hace 50 años. Cuando decidieron algunos pobladores decir, pero Saliquero no tiene, porque hoy estamos acostumbrados a alquiler de departamentos, alquiler de cabañas, pero tener un hotel desde hace muchísimos años es porque hubo una visión por parte de pobladores de Saliqueló, como así fue, de tener un hotel para los que lo vinieran a visitar. ¿Por qué? Porque como mi padre, porque mis padres son nacidos acá en Saliqueló, pero yo soy nacido en La Plata, fue porque emigraron a poderse desarrollar profesionalmente. Y uno vuelve, que en realidad yo creo que, claro, uno siempre vuelve porque uno tiene que seguir siendo la obra que dejaron los antecesores y creo que es la forma de construir estas localidades. Miguel, muchas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos aquí en Viajando por Radio. Bueno, vinimos hasta el portal del cementerio de Saliqueló y nos encontramos con Olga y Mari, que vienen a traer unas flores. Y ya las saludo. Olga, ¿qué tal? Bien, ¿y vos? Bien, gracias por esta nota. Bueno, vecinas de acá, de toda la vida. De toda la vida. Yo nací en Saliqueló. Mis padres eran portugueses, mi mamá y mi papá portugueses. Somos diez hermanos y vivíamos todos en la misma casa hasta que uno se casa y se va o por trabajo a otros pueblos. Pero somos oriundos de Saliqueló. ¿Y cómo es la vida en Saliqueló? Sí, qué sé yo, es tranquila, nada que ver con la ciudad. ¿Y qué representa este arquitecto Salamone en la vida de los habitantes de Saliqueló? Y hasta hace poco no se sentía mucho hablar de Salamone. No, de Salomone yo no. Es ahora que empezamos a conocer la historia de Salamone. Que había el cementerio, el portal del cementerio de Saldungaray. Nosotros lo hemos visto, mucha gente ha ido de Saliqueló a conocer las obras de Salamone. Y acá tenemos el cementerio y el matadero. Así que, bueno, les agradecemos mucho este momento. ¿Para quiénes son las flores? Para nuestros maridos. Para los maridos. Para los maridos. Bueno. El mío recién va a cumplir, va a ser tres años, el día ya hace un poco más. Bueno, les agradecemos muchísimo este momento y gracias. Muchas gracias a vos también. Que tengan buen viaje y que pasen bastante, que conozcan bastante. Gracias, gracias. Bueno, seguimos aquí en Viajando por Radio, con los testimonios de la gente. Viajando por Radio, con la conducción de Alberto Pérez y Tomi Sánchez de Bustamante. Seguimos en Viajando por Radio, aquí en Ecomedios AM1220. Estamos en el Museo de Saliqueló. Estoy con su directora, Claudia Gonzalo, que ya saludo. ¿Cómo va, Claudia? Muy bien. Bienvenidos al museo. Bueno, ahora te voy a contar. Vamos a recorrer un poquito el museo para bajar un poco las presiones de la cámara y esas cosas. Contame, mirá, ahí tenemos unas fotos hermosas, históricas, y tenemos muchas cosas que se ven en este museo que tienen que ver con la historia de la gente, del pueblo, de los habitantes de Saliqueló. Sí, nos encontramos en la sala fundacional. En esta sala tenemos objetos de pioneros que desde 1903 están viviendo en Saliqueló. Y estamos en un lugar muy característico, porque contale a los oyentes dónde estamos. Estamos en el ferrocarril. En la estación del ferrocarril está ubicado el museo. Fue abandonada, ¿no?, la estación del ferrocarril cuando el tren ya no pasó. ¿Cómo es la cosa? Sí, más o menos sobre el año 93 dejaron de circular los ferrocarriles, así que estuvo abandonada hasta el año 99 que vino a estar el museo acá en la estación. Bueno, un museo que tiene muchas salas y además tiene una vitrina muy interesante de un vecino que hizo maquetas de los edificios, entre ellos están los de Salamone. Pero contame un poquito cuáles son las maquetas que tenemos, así las vamos viendo. Bueno, el museo está dividido en salas. Tenemos la sala fundacional, la sala aborigen, la sala comunitaria y la sala de ciencias naturales. En la sala comunitaria tenemos una colección de maquetas de un señor que vive en Córdoba actualmente y cada vez que nos viene de visita nos trae un portal diferente de nuestro pueblo. ¿Era de acá? No era de acá, sino que vivía... Mirá vos, ¿se enamoró? No, 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 estuvo viviendo desde los seis años más o menos, pero bueno, su corazón es salquelense. Ah, buenísimo. Sí, así que cada vez que viene nos trae un portal de nuestra ciudad. Todo pedido por vecinos que lo conocen y dicen, ay, hacernos tal escuela, hacernos la plaza. Bueno, tenemos portales, como bien dijo de Salamone, que lo ha hecho a ojo. Es decir, sin fotografías, nada más que con algún dato y lo que él ha vivido, ¿no? Sí, viene fotografía, después lo plasma, según cuenta él, lo plasma a ojo, según dice. Empieza de abajo hacia arriba y hasta un arquitecto dice, ¿cómo lo hizo? Porque es súper difícil calcular las dimensiones para que le vaya quedando... Proporcionalmente perfecto, ¿no? No, no, sí, tienen una perfección. Aparte nos llama y nos dice, fíjate a ver si encontrás, en el Prado Argentino había un logo que la fotografía no se veía. Así que le fue preguntando a diferentes personas, ¿qué decía, qué había? Bueno, no lo logró conseguir. Entonces, ¿qué hizo? Lo pintó vagamente como para que se vea que había un logo, pero no se distingue qué dice. Claro, claro, buscándole la vuelta a esa creación de lo que es el maquetismo, ¿no? Las maquetas. Pero también veo, por ejemplo, por ahí atrás vemos algunas máquinas de coser antiguas, relojes, joyas, las fotos, ¿no? Sí, tenemos fotografías de pioneros. Lo que sí también tenemos en el museo es una importante colección de piezas líticas. Además, el fundador del museo empezó haciendo excursiones a los campos buscando ese material lítico. Se puede decir que en el museo hay más de 5.000 piezas de material lítico. En exhibición hay un 5% más o menos. Después hay mucho elemento de intercambio. Fueron intercambiando con otros museos. Esto que les estoy contando en el año 50, 50, 50. En el 52 se fundó el museo gracias a que se contactaron con otros museos. Y un museo de Bahía Blanca le dice, con el material que ustedes tienen, tienen que tener un museo. Así nació la idea de 6 amigos que lo ayudaron. Si bien él fue el director y el que estuvo a cargo del museo, pero fueron 6 los primeros amigos del museo. Bueno, a todos los que quieran venir a Saliqueló y pasar por el museo, ¿qué les recomendás? ¿Qué les recomiendo? Que pasen por el museo. Bueno, estamos en la estación de ferrocarril, así que es muy fácil el acceso. Van a llegar rapidísimo. Preguntan por Claudia y enseguida es fácil. Acá todo el mundo se conoce. Yo hace muchos años que estoy en el museo. Si bien como directora hace dos, pero hace 18 años que estoy. Antes acompañaba a la otra señora. Así que, bueno, fui aprendiendo de a poco. Y el año pasado empecé a estudiar museología. Ah, buenísimo. Sí, y este año voy a hacer, acá hay una universidad de Bahía Blanca, voy a empezar a estudiar periodismo. Bueno, buenísimo. Así que tendremos una nueva periodista y también museóloga. Es una tecnicatura. Y museóloga también, sabiendo de la historia. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, nos reencontramos en un ratito nada más. Viajando por radio, con la conducción de Alberto Pérez y Tomi Sánchez de Bustamante. 1, 2, 3, 4 Presenta este momento, viajando por radio, las siguientes organizaciones. OMINT presenta OMINT Digital. La nueva forma de cotizar el plan médico ideal para vos y tu familia. Compralo online y empezá a usarlo en el momento. Hacé clic en OMINTDigital.com.ar Porque tu familia es lo más importante. Patagonia Eco Film Fest. El Patagonia Eco Film Fest se establece como el primer festival de cine ambiental de la Patagonia, el cual proyectará una selección de las mejores películas, largometrajes y cortometrajes de temática ambiental a nivel internacional. Con una mirada integradora, crítica y optimista, las producciones audiovisuales incluidas en el festival propondrán informar, concientizar y contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad y nuestro planeta. Ya está abierta la convocatoria nacional e internacional. Del 14 de febrero al 1 de junio podés inscribir tus películas. La séptima edición del Patagonia Eco Film Fest se llevará a cabo del 1 al 5 de septiembre del 2022 en forma presencial y virtual. www.patagoniaecofilmfest.com En Banco Galicia impulsamos programas para fortalecer la educación, capacitar a emprendedores, apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental. Conocé nuestra gestión en galiciasustentable.com Nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados. Desde el día 1 estamos transformando. Y no paramos, porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Estamos llenos de historias verticales. Gira tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Gira, gira, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Gira y vení a Catamarca. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descárgala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Viajando por Radio, con la conducción de Alberto Pérez y Tomi Sánchez de Bustamante. Bueno, seguimos aquí en Ecomedios AM1220 y por supuesto en Duplex Enfónica News. Viajando por Radio, estamos en Saliqueló, estoy con Gabriela Sueldo, que es la directora de Cultura. Y estamos aquí en el museo. ¿Cómo va, Gabriela? ¿Qué tal? Un gusto, gracias por venir. Un placer recibirlos por acá. Bueno, como directora de Cultura y con las dos obras de Salamone que vos tenés en tu pueblo. ¿Cuáles son las actividades que vos haces con respecto a las obras de Salamone y a todo lo que tienen como cultura aquí en Saliqueló? Mira, actualmente estamos trabajando ya desde el año pasado en un proyecto conjunto con Pellegrini, Tres Lomas, Huaminí, también estaba por sumarse. La idea de este nuevo proyecto es una iniciativa de articular una actividad deportiva con el turismo de las obras salamónicas. Lo habíamos denominado Ruta del Oeste y la idea es hacer cicloturismo, bicicleta, saldrían desde una localidad. Estamos terminando de proyectar, depende de los kilómetros, para que sea factible para los ciclistas. Tendrían que hacer noche. La propuesta es hacer tres o cuatro noches de este circuito, que la gente puede optar por hacerlo completo o ir sumándose en las diferentes localidades. Ese es el proyecto por ahí más nuevo y más novedoso que estamos trabajando, como te decía, desde el año pasado. Estos últimos dos años, yo estoy desde principios del 2020, lamentablemente con tema pandémico, no hemos podido generar muchas actividades. El año pasado nos quedó trunco este proyecto de cicloturismo, así que en eso nos vamos a enfocar este 2022. Bueno, un proyecto muy interesante también porque une a muchas localidades muy cercanas una de otras. Y por las obras que cada uno de estos lugares tiene, hace posible que la gente pueda recorrerlas también. Pero en el ámbito cultural, desde tu pueblo de tantos años, ¿cómo trabajas la cultura? Porque estás en un lugar de la provincia de Buenos Aires que no es tan fácil de llegar, es un lugar, es un pueblo donde se duerme la siesta, donde la gente tiene otro paso, camina de otra manera, va más despacio. Y bueno, también gestionar la cultura para que la gente venga de otros lugares de la Argentina a visitar Saliqueló. Bueno, ¿cómo se gestiona eso? En realidad estamos trabajando mucho tratando de articular con turismo rural y turismo local. La intención, como nosotros no contamos con atractivos naturales como playas, sierras u otros atractivos que normalmente o habitualmente atraen los turistas en su mayoría, tratamos de apostar a la cultura como parte industrial a través de las fiestas populares. Contamos con una fiesta que se articula con la Asociación Rural, que es la fiesta del novillo tipo. Como te comentaba, yo... La entrada está la... Porque somos capital provincial del novillo tipo, es el sello que tenemos, lo llevamos con mucho orgullo. Como te comentaba, mi gestión ha sido todo en periodo de pandemia. Este año esperamos poder concretar los proyectos que teníamos al inicio, pero concluimos en que todo lo que sean eventos culturales, que tengan expresiones artísticas de diferentes géneros, todo eso atrae a los turistas a que vengan. Eso genera que la producción local se empiece a mover, se mueve todo lo que es circuito gastronómico, alojamiento y hotelería. Entonces, por ahí... ¿Qué plazas tienen hoy de hotelería aquí? Me parece que en total andamos cerca de las 120. Se han generado... Bueno, vuelvo, parezco reiterativa, pero el tema de pandemia fue complejo para el sector turístico, cultural y deportivo fue terrible. Para nosotros en la radio y en la tele no sabés lo que fue. Todo por Zoom. Fue un golpe general. Nosotros acá, desde Cultura, bueno, acá justamente estamos en el museo, generamos muestras virtuales, exhibiciones, exposiciones, le buscamos la vuelta, pero bueno, se vio muy golpeado el sector cultural y turístico. Entonces, tendríamos que volver a hacer un recuento de plazas, aproximadamente eso era lo que teníamos estimado. A través de un catálogo que largó la provincia de Buenos Aires, catálogo turístico y cultural, se pudo generar algún tipo de programa para que estos establecimientos sigan funcionando y a través de esa plataforma poder difundirlos para los visitantes que por ahí vienen desde otros lugares. Bueno, buenísimo. La verdad que un trabajo interesante que te pone, te redobla la apuesta. Y bueno, nada, gracias por la invitación. La verdad que un lindo pueblo. Lo visitamos aquí en Viajando por Radio. Te agradecemos mucho y vamos a seguir recorriendo. ¿Qué te parece? Sí, recorran. Acá tenemos muy buenas comidas, muy buen dulce de leche, eso se los recomiendo. Hay fábricas lácteas, todo lo que es chacinados y producción local también. Así que el turista que quiera acercarse, en eso está seguro de que van a comer muy rico, así que siempre tenemos algo para ofrecer y la hospitalidad de la gente que nos caracteriza también. Gracias. A ustedes. Seguimos en Viajando por Radio. Viajando por Radio, con la conducción de Alberto Pérez y Tomi Sánchez de Bustamante. Soy Tomi Sánchez y hoy, viajando por Radio, por la ciudad de Buenos Aires en específico, nos vinimos a la avenida Corrientes, a Corrientes y Rodríguez Peña, donde se erige detrás mío el Gato Negro. Un café notable que se inauguró hace 93 años y que apenas entras te hace viajar con los sentidos. Aromas, sabores, la vista, todo se te activa al momento de entrar al Gato Negro, con ese aroma característico que le dan sus especias, sus tés y sus cafés. La especialidad de la casa. Todo eso y más en el programa de hoy. La entrevista con Jorge Crespo, su propietario, que nos cuenta la historia del Gato Negro. Desde el Expres Oriente, recorriendo la Asia, buscando especias, como hacía Don Victoriano para una empresa inglesa, aquel fundador del Gato Negro, hasta llegar hoy a la avenida Corrientes, con toda su historia y con los teatros de fondo. Vení, vamos a conocer su historia. Vamos. Hola, buenos días. Soy Jorge Crespo, el propietario del Gato Negro, y estoy muy agradecido de que hayan decidido visitarme. Muchas gracias. Y seguimos viajando por radio y nos vinimos aquí a Corrientes y Rodríguez Peña, a visitar un lugar histórico, en medio de las luces de Corrientes, de la gente que va y que viene, de la gente que no duerme. Bueno, hay un lugar que, al momento de que entras, te transporta y te lleva a esa tranquilidad que habrá tenido su dueño al momento de crearlo, hace tanto tiempo atrás. Pero para hablar de eso y para contar la historia del lugar en donde estamos, aquí en Corrientes, al 1669, en el Gato Negro, estamos con el propietario del Gato Negro, hablamos con Jorge Crespo. Jorge, muchas gracias por estar hoy en nuestro programa. Muchas gracias, mucho gusto, muchas gracias a ustedes por ocuparse de nosotros. No, no hay por qué no. Gracias a vos por recibirnos. Estábamos tomándonos un tecito blanco y transportándonos un poco hasta esa esencia del Gato Negro, que tiene que ver con eso, con los tés, con las especias, con la cafetería. Ahora, contame vos, ¿desde hace cuánto que trabajás acá? ¿Desde hace cuánto que sos el propietario de este lugar que tiene 93 años de historia, no? Sí, ya estamos en 93. Este lugar se fundó en el año 1928. Lo fundó don Victoriano López Robredo, que fue el abuelo de mi medio hermano, ya fallecido. Él tuvo un solo hijo, que fue Andrés, el padre de mi hermano, y Andrés tuvo un solo hijo, que fue mi hermano. O sea que yo pertenezco a la tercera generación de los fundadores del Gato Negro. Bueno, yo empecé a venir acá cuando tenía 17 años, allá a fines de los años 60, a principios de los 70. Y bueno, el Gato Negro en ese momento era un negocio reconocido, pero claro, no con la antigüedad que tiene ahora. Y yo me dediqué, vi su crecimiento, vi su desarrollo, conozco absolutamente cada rincón de este lugar. Pero en realidad yo me hice cargo yo solo del negocio en el año 90. Fue un momento difícil porque en los 90 se abrió la importación mucho y nosotros sufrimos mucho. Y por eso, justamente, en esa década abrimos el café. Porque nosotros, nuestro eslogan es café, té y especias. Pero estamos hablando de vender producto café, producto té, producto especias. Sí, bueno, respecto a eso vos me contabas que los comienzos de este negocio arrancan en realidad, hace muchísimo tiempo atrás, en el Expreso Oriente. Contame un poco esa historia, porque cómo pasamos del Expreso Oriente, allí llegando hacia Asia, donde son realmente las especias donde empezaron su historia, hasta llegar acá, a Buenos Aires, a estar sentados en un lugar que tiene 93 años de historia, de cuando la calle Corrientes era angostita y tenía una sola mano, ¿no? Sí, sí, era angostita, tenemos registros de fotos de una moto que se usaba para hacer reparto, que tenía el símbolo y está acá, Corrientes angostas, obviamente. Bueno, no, es parte de la historia y de la mística de este negocio, ¿no? Este, Victoriano era un hombre que trabajaba para una empresa inglesa, vivía en Madrid y la empresa lo mandaba a Oriente a comprar especias, fundamentalmente. Y esta empresa después revendía los productos en todo el mundo, los exportaba. Y viajaban en el Expreso de Oriente. Era un tren lujoso. Salía de Estambul. Bueno, es el famoso tren de Agatha Christie, ¿no? Y en el salón comedor, que era muy lujoso, muy lujoso, los salones comedores de esos trenes eran muy lujosos, una noche que, bueno, iban a cenar vestido de, no sé si de smoking, pero a la costumbre de la época muy elegante, muy formales, y Victoriano esa noche va a cenar al salón comedor y ve que era una noche que la gente del salón comedor y del tren había dedicado a los gatos. Los gatos, tradicionalmente, también tienen una mística de la época de los egipcios, prácticamente, ¿no? Y en el menú, arriba del menú, estaba coronado con el símbolo que vos ves por todos lados, ¿no? Con el gato sentado, con el moño rojo, el cascabel dorado y la cola sobre su lado, sobre uno de sus lados. Y, bueno, le gustó mucho eso y se quedó con el menú. Se quedó con el menú. Porque él, que vivía en Madrid, iba a un café madrileño que se llamaba El Gato Negro. Él iba, fundamentalmente, a las tertulias. Estamos hablando del principio de 1900, ¿no? Donde las comunicaciones eran... La gente se comunicaba entre personas, personalmente. Por eso existían las tertulias, donde discutían y hablaban y todo lo demás. Y ese café estaba muy cerca de la calle de Alcalá, en la calle del Príncipe, casualmente pegado a un teatro, como estamos nosotros, ¿no? Y se llamaba El Gato Negro, pegado al teatro de la comedia que aún existe en Madrid. Y, bueno, él asoció las dos cosas, su café predilecto y el símbolo del menú del Expresso de Oriente. Y cuando abrió el negocio en este local, porque antes, en 1926, abrió un negocio en un local al lado, muy chiquito. Y después, cuando se liberó este negocio, él se mudó acá e hizo los muebles a medida y lo llamó El Gato Negro y usó el símbolo del menú del Expresso de Oriente. Sí, sí, que lo vemos. Es el famoso Gato Negro que vemos en la vidriera. Exactamente. Exactamente. Bueno, por eso que, bueno, siempre cualquier cosa acá está rodeado de bastante mística, tradición. Las especias en sí son una mística. Las especias en sí. Bueno, me contabas vos que en otra época, me imagino que hoy debe ser igual por la calidad que ofrecen las especias del Gato Negro, pero que en otra época la gente venía exclusivamente al centro y en especial al Gato Negro a comprar especias, a comprar los tés, a comprar el café, que ustedes incluso al día de hoy lo tuestan aquí, ¿no? Con la misma máquina que usaba Victoriano. Exactamente. Exactamente. Está en el sótano la máquina y todas las nueve variedades de café que vos ves ahí están tostados en esa máquina. Sí. Lo que pasa es que el mundo de las especias es un mundo muy amplio, muy variado. Y, bueno, nosotros siempre nos destacamos por haber mantenido la calidad de la época de Victoriano y de la época de Andrés, que elijo, que era muy estricto en ese sentido. Para eso también en el sótano tenemos los molinos. Nosotros molemos nuestras especias, las molemos todas nosotros. Porque es la única manera de asegurar la calidad. Porque si yo compro pimienta molida, no sé en la molienda qué me ponen. Pero si yo compro la pimienta en grano y la muelo acá, yo sé que a la persona que viene a comprar pimienta la estoy entregando 100% pimienta. Sí. Y lo mismo pasa con la mayoría de las especies. Sí, porque si no es muy fácil, ¿no? Alterar la especie, de repente la pimienta, agregarle, rellenarla con algo y te la vende como pimienta. Sí, pero yo he visto pimientas con sémola. Acá han venido gente que hace los chorizos y todo eso, que le ponen pimienta con sémola y se los echa a perder. A veces le han puesto arena porque es más pesada. Es el mismo color. No, no. O sea, ese es un mundo aparte. Aquí la especie es pura. No, no. 100% especie. Sí, sí. Bueno, los pimentones le han puesto ladrillo que es inerte, el ladrillo molido, ¿no? Nadie se va a intoxicar comiendo ladrillo en polvo, pero claro, porque le da peso y le da el mismo color. O sea, entonces también tenemos los molinos, nosotros molemos nuestras especies, hacemos nuestras mezclas, todas las mezclas las... Andrés, el hijo de Victoriano, era ingeniero hidráulico y era un estudioso. Y él fue el que hizo todas las fórmulas, pesando gramo por gramo, de los curris y de las 10, 12 mezclas de especias que tenemos. Y bueno, las seguimos manteniendo. Él las hizo alrededor de... Sí, a principios de los 70. Y todavía seguimos vendiendo las mismas mezclas curris, este, gran masala y demás que hizo Andrés, el hijo de Victoriano. Y tengo una pregunta, Jorge. Hace un ratito yo estuve tomando un té blanco, que era de la China. Estaba muy rico, la verdad. De entre tés, especias, cafés, ¿de qué lugares proviene toda esa materia prima? Digo, mencioname algunos países de donde los traen, para que veamos, ¿no? Que aquí en El Gato Negro no solamente uno viaja en la historia, sino también viaja geográficamente, viaja por distintos países con los productos que tienen. Bueno, sí, viaja por el mundo. Generalmente, todo lo que son especias, tés y cafés se dan en climas cálidos y húmedos. Vale decir que tenés una franja, imagínate, el té, el único lugar donde se da en la Argentina es en Misiones, que es el límite, exactamente el límite. De ahí para arriba hasta no sé dónde. Y el café en la Argentina no se da, porque recién en Brasil se da el café. La pimienta se da en Brasil, en la Argentina no se da. Entonces, sí, estás viajando por todo el mundo. Pimienta, qué sé yo, es originaria de la India, pero después hay otros productores de pimienta que son, que están, que tienen un excelente producto. No nos olvidemos que los indios, en India no había chiles. Los chiles vienen después del descubrimiento de América. Lo más picante que tenían los indios antes del descubrimiento de América era la pimienta. Y eso comen con mucho picante encima los indios. Mucho picante porque las especias, y muy especiado porque las especias son antisépticas, tienen muchas propiedades antisépticas. Y en India hay una gran polución y ellos necesitan comer de esa manera. Por eso todas las bases de cocción de la cocina india son especias. En India un buen cocinero es un buen mezclador de especias. Y tienen especias, ¿no? Digo, de la India, también sus curries. Bueno, leía también de China, el té blanco que acabamos de tomar. Sí, sí, bueno. El origen de la mayoría de las especias es la India. Se han dado en otros lugares. Pero bueno, hay especias que... Bueno, la canela viene de Ceilán y punto. No hay otro lugar donde haya canela. Y aquí la venden. Sí, sí. Acá la tenés delante tuyo. Y bueno, la mayoría de las especias... Hay otras especias que se han desarrollado. Bueno, todos los chiles son de América. La pimienta de cayena. Y bueno, la variedad de chiles, el locoto. Hay una variedad italiana que es el peperonchino. Que se desarrolló ahí. Digamos, se fue desarrollando. Pero vos aquí tenés casi todo el mundo. Casi todo el mundo. Y Jorge, el té es una infusión que cada vez más se difunde, cada vez más se toma. Incluso te diría que de a poco va reemplazando un poco al café, ¿no? Por lo menos por la moda, ¿no? Por las propiedades que tiene. Digo, vos al que quiere venir a probar un té acá en el Gato Negro, ¿qué le dirías? ¿Por qué le recomendarías los tés de acá? Y si tenés alguno en particular, digo, porque tiene propiedades que por ahí el café no tiene. Digo, propiedades beneficiosas para la salud incluso. Sí, bueno, el té tiene muchas, muchas propiedades, beneficiosas anticancerígenas, entre otras cosas. Lo podemos ver en cualquier escrito de Google. Lo googleamos. Nada más propiedades de té y vamos a ver. Y son todas verdaderas. Son coincidentes. El té y el café son dos infusiones, dos bebidas que no tienen techo. Hay tres tés básicos. Este té blanco ha aparecido últimamente, pero es un corte de la hoja de la planta del té. Pero el té es verde, básicamente. Cuando tiene una semi-fermentación es el té rojo o long. Y cuando está fermentado hasta el final es el té negro. Nosotros acá conocíamos el té negro. Te estoy hablando de hace 10, 15 años atrás. Los otros té nunca. Y China, por ejemplo, es todo té verde. Es muy raro que los chinos tomen té negro. A lo sumo, un o long. Y bueno, a partir de esas tres bases, el té es como el vino. El vino tenemos tinto y blanco. Y el té también, lo tenemos blanco y rojo. Y bueno, es como el vino. El vino es la misma planta, es la vit. Y en el caso del té, es Camilla Cinectix, se llama la planta. Vos la podés plantar en todos lados, que te crezca. Necesita un clima cálido y húmedo. Pero según la tierra o el terroir que funciona en la vid, cambia el sabor. Cambia. No es lo mismo un té negro o un té verde de acá, de Misiones, que de las laderas del Himalaya. O de Japón. O de China. Son diferentes. El próximo miércoles, como siempre, a las 10 de la noche, nos volveremos a encontrar para seguir contando la historia del gato negro. Algunos personajes ilustres que pasaron por aquí, zona de artistas, la calle Corrientes, así que va a haber más de uno, muy importante, ya te anticipo. También es un gran lugar para que artistas desconocidos vengan a mostrar sus obras. Y Jorge Crespo, su dueño, nos va a contar un poco por qué y cómo podés hacerlo. Así que no te pierdas el próximo programa, donde seguiremos contando esta mítica historia, esta mística historia que tiene el gato negro. Como siempre, nos volvemos a encontrar por www.ecomedios.com, am1220, fónicanews.com, porque también se retransmite nuestro programa por allí. Y además, nos podés encontrar en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram. Nos encontrás buscando arroba viajando x radio. Así nos buscás y allí se van a subir perlitas, fotitos, videos, que no se suben en nuestro programa para que no te pierdas de absolutamente nada. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 10 de la noche. Viajar es compartir tu voz en el camino. Chau, chau. Pásenla lindo. Presenta este momento, viajando por radio, las siguientes organizaciones. OMINT presenta OMINT Digital, la nueva forma de cotizar el plan médico ideal para vos y tu familia. Compralo online y empezá a usarlo en el momento. Hacé clic en OMINTDigital.com.ar porque tu familia es lo más importante. Patagonia Eco Film Fest El Patagonia Eco Film Fest se establece como el primer festival de cine ambiental de la Patagonia, el cual proyectará una selección de las mejores películas, largometrajes y cortometrajes de temática ambiental a nivel internacional. con una mirada integradora, crítica y optimista, las producciones audiovisuales incluidas en el festival propondrán informar, concientizar y contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad y nuestro planeta. Ya está abierta la convocatoria nacional y internacional. Del 14 de febrero al 1 de junio podés inscribir tus películas. La séptima edición del Patagonia Eco Film Fest se llevará a cabo del 1 al 5 de septiembre del 2022 en forma presencial y virtual. www.patagoniaecofilmfest.com En Banco Galicia impulsamos programas para fortalecer la educación, capacitar a emprendedores, apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental. Conocé nuestra gestión en galiciasustentable.com Nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados. Desde el día 1 estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad Conocé más en buenosaires.gov.ar barra transformación